...de sur, porque de sur ya es una empresa que está constituida y es el deber de ello como Estado suministrar el servicio al pueblo, sino que estamos aquí para vigilar que los derechos de los municipios no sean violentados, que las cosas caminen dentro del marco de la legalidad y que no se abuse. Hemos incluso reportado ya varios casos donde se ha querido estafar al ciudadano y nos hemos visto en la obligación de hacer estos reportes y quiero recalcarle a todo el que esté viendo el programa que la función de nosotros es un respaldo a la comunidad. Voy aquí a dejar más adelante mi número de teléfono, donde estoy enteramente a la orden, me pueden llamar a cualquier hora con cualquier asunto que tenga que ver con energía eléctrica. ¿Cuál es el número? 849-281-8113 Ya ustedes saben, ahí Natalie Lebrón, quien es también la presidenta de la Junta de Vecinos de la Unión, de ella, ha aclarado un poco con lo que es el proyecto Luz 24 Horas. Nosotros queríamos abundar más, pero ustedes saben que el tiempo es corto y tenemos otra persona ya para concluir el programa. Así que vamos a agradecer tu participación en este programa. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bien, nos vamos a comerciales y regresamos. ¡Suscríbete al canal!